Estamos de regreso con más noticias y las autoridades del Ministerio de Salud recomiendan a toda la población a cuidarse de los peligrosos rayos ultravioleta. Debido a la intensidad de los rayos solares, autoridades del Hospital de Quetzaltenango recomiendan proteger la piel de los daños causados por los rayos ultravioleta del sol. Entre los daños que puede causar la exposición a los rayos UV se encuentran manchas negras sobre la piel, envejecimiento prematuro y cáncer. Los médicos recomiendan protegerse incluso en días nublados o con neblina, ya que estos no evitan los efectos de los rayos ultravioleta, por lo que dan las siguientes recomendaciones. Evitar la exposición directa al sol entre las 9 y 4 de la tarde, en especial a mediodía. Usar ropa de manga larga, sombreros que cubran la cara, cabeza, orejas y cuello, además de sombrilla y lentes de sol. Usar protector solar factor de protección 30 o más alto, que debe ser aplicado cada dos horas, y beber suficientes líquidos para permanecer hidratado.